Tiempo frente de... ¡Catino Lamento! ¡Ahí! ¡Piedra la fiesta, amigos! ¡Nichir, buenas asignaciones y familias! ¡En Jardín y Excel! ¡En Jardín y Excel! ¡En Jardín y Salud de Piedras, Magaleras y Magalhães! ¡De Santa Rosa, de Lima! ¡Catino Lamento! ¡Ahí! ¡Piedra la fiesta, amigos! ¡Nichir, buenas asignaciones y familias! ¡En Jardín y Excel! ¡En Jardín y Excel! ¡En Jardín y Salud de Piedras, Magalhães! ¡De Santa Rosa, de Lima! ¡A través de Radio Felicia! ¡Radio Felicia! ¡Beseme Producciones! ¡Los número uno! ¡Y le corresponde la salida al artista de compras y ventas que la hija de Filipe MC ¡El Puntón Sentimental! ¡Aquí está! ¡Richard Rodríguez! ¡Inspírate! ¡Vámonos a la Resuelva! ¡En HD! ¡Penísula! ¡Una única emisora que tiene dos grandes amigos! ¡Mira que la mentira! ¡Vamos a decirle dos a tu madre! ¡No! ¡Si lo mía, Nacho! ¡Sí! ¡Lacho Santa María es! ¡Laja! ¡Vinquín! ¡Domingo! ¡Legaremos domingo! ¡Si bien tienes! ¡Ahí es Laja! ¡El hombro de la jurista Mendoza! ¡Señor que venga! ¡Vaya! ¡Señor que venga! ¡Al técnico por favor! ¡Al técnico! ¡Al técnico! ¡Al técnico por favor! ¡Al técnico por favor! Como volan las sombras del amor, vuelan las circunciones del hombre Hay que ser insensibles para el marmón, el que se quita en su vida y su nombre No lo digan para que se cumbre, la humanidad es un problema y luchar Lo contrario al fracas y a la lucha, es la culpa de la vida de la vida Levantarse de cada caída, no te va a decir un tiempo ya no me llamo Estoy como el árbol sin mojar, y yo una ilusión que ahora sigo Alcanzalarme por tu castigo, que produce toda mi conmoja Que mejilla con el llanto moja, tú produces el llanto mío Con la marcha de un sueño de ti, yo anhelo poder alcanzarte No puedo dejar de amarte, por ti perdido este río No puedo alcanzarte, por ti perdido este río A la sexta vez, el técnico por favor Si hubiese reflexionado, si hubiese reflexionado Con los minutos siquiera, quizás hoy yo no estuviera en esta cárcel verdad Matar es un buen pecado y esa fue mi gratitud Por tanto en esa actitud, a consecuencia de eso Encuentra todas las tres cosas Cambiante bien Y decimos, apoya al lado Quintín Garanta, diecinueve de la pena Pobrecito, diecinueve de mayo Disculpen la matita, mando el gama primero, ahora viene la junta de la palma Pobrecito, diecinueve de la pena Que para el mal a un nacido Aquí estoy tanto cundido No me visita la gente Aquí todo es diferente No hay bailes, no hay cantaderas Y mujeres, las enteras Y cigarros y aguantillen ¡Au! ¡Au! ¡Ya va! ¡Ey, Gartito Gómez! ¡Mierda! ¡Dáeme a decir algo! ¡Mierda! ¡Lo veo que usted está escuchando este sonido! ¡Voy con la herencia de respeto! Mucha cinturina E se va, e se va Es un video que se va Si se va a poder hablar de ti O me va a poder hablar Rupo a la comisaría A un militar lo llevaba Sus cadenas Colretaba porque aún Se resistía Toda la gente decía Este no tiene perdón Por asesino y ladrón Hay que adictar este hombre Y que mamá no es un hombre Sin alma y sin corazón Por asesino y ladrón Por asesino y ladrón Todos los privados de libertad Señor Pequeño Granada Y el hombre de la furrita guantosa Veo, semiguelas de la fe Sal oración Ya que estoy allí ¡Vamos! 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 Ser que no tendré perdón Ser que no tendré perdón De la justicia divina Y los mandamos a la persona Conmigo pago la prisión Es triste mi situación Al ver que con lentitud Más aumenta mi inquietud Es tremendo a mi silio Porque verde es un presidio Se fuma mi juventud ¡Gracias! 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 Y en esta casa he metido Y en esta casa he metido Se me está olvidando el nombre Y yo que era tan hombre Ahora estoy arrepentido Si bien mi padre sonido Me mata la represión Aquí no tengo el colchón Estoy en este estado enfermo Y pensativo mi dueño Me encontró solo el canto Ahí no hay zampuchas ¡Ajú! 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 ¡Aaah! 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 ¡No hay放 ahí, no hay�tes! B.C.M. Producciones, los número uno. 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 C.M. Producciones, los número uno. B.C.M. Producciones, los número uno. B.C.M. Producciones, los número uno. Ella dice que me quiere, pero no me quiere De pronto llegó un anciano, padre de aquella homicida Diciendo pronto, enseguida, mátenlo Pobre su mano, y levantando la mano Mientras con horror se aparta, este crimen no se aparta Esta palabra te dijo, que no, yo tengo por hijo Y que el primer rayote padre Vamos, yo jale, yo jale Vamos, yo jale, yo jale, yo jale La parte de Henry, ¿qué le pongo? André, botella de opac, tenis de todos los locutores Y ese concierto de pueblas, así pide a José Miguel Garante Es el monique espectacular Y esas pueblas Del orgullo de la tierra macaracaña El papá del gran Francisco Chiquito Teranta Y el 24, mirate, el segundo, lo que va a la ruta 1, 2, 6, tírate El fiesta de Santa Rosa, el vino a Jardín, Manicel, el gato de piedras Lili Flores Y el 24, mirate, el vino a Jardín, Manicel, 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 el vino a Jardín, 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 el y 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